Hey, bro. Mira cómo te mira. Sí, ¿verdad? Está muy interesada en mí. ¿Qué estás esperando? Ve con ella. No pierdas. Quisiera cambiar el lugar a esa cuchara. ¿Quién eres? No te hagas. Vi cómo me mirabas. Me querías comer con la mirada. Seguridad. De verdad, lo siento mucho. No sabía que usted era discapacidad. Digo, ciega. Por primera vez en mi vida me da gusto ser ciega para no ver a idiotas como tú. Señorita, lo siento mucho. Estamos muy apenados. Este repartidor no debería estar aquí. Escúchame bien. Quiero que despidas a este trabajador de quinta que tienes como empleado. ¿Qué? ¿Por qué dijo eso? ¡Maldita rica! ¡Hey! Bro, no le hagas caso. Déjalo. ¿Cómo quieres que la dejes si acabo de perder mi empleo por su culpa? Arthur. Olvidaste algo, ¿verdad? No soy Arthur, señorita. ¿Quién eres? Soy el plomero. ¿Qué plomero? Yo no contraté ningún plomero. Te voy a pedir que te vayas. Usted no lo hizo, pero su vecino sí. Tiene un grave problema de tuberías. El que tendrá un problema aún más grande serás tú si no te vas. ¡Largo! Está bien. Lo entiendo. Pero tenga mucho cuidado con eso. ¿Con qué? Con el charco que está ahí. ¿Acaso no lo ve? No. No. No puedo ver. Soy ciega. Ah. Lo siento mucho. Pero si gusta, yo le puedo mostrar todo el charco. Está bien. Permítame su mano y le muestro. Tienes razón. ¿Podrías ayudarme con esto? Te pago. Te pago lo que quieras. Sí, está bien. Para eso estoy aquí. Con permiso. Gracias. Gracias. Listo. Ya quedó. Ay, muchísimas gracias. ¿Cómo puedo pagarte o...? Espera. Esto está aún más mojado que antes. ¿Qué pasa? Así es. ¿Por qué no soy ningún plomero? Soy el chico que lo despidieron por tu culpa. Ay, por Dios. Lo siento. En serio. Mira, ayúdame. Arregla todo esto y te pago. Te pago no importa la cantidad. No me interesa. Ya hiciste suficiente. Adiós. Oye. 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 No, no, no. Oye. Espera. Espera. ¡Maldición! Muy bien. O podrás mover el brazo izquierdo. Deberás guardar reposo. Además, tienes una matoma bastante grande. Gracias, doctor. Con permiso. ¿Por qué no te has ido? Ya cumpliste tu meta, ¿no? Me dejaste completamente discapacitada. ¿Te sientes satisfecho ahora? La verdad lo siento mucho. No pensé que esto fuera a llegar a tanto. Vete de aquí. Antes de que le hable la policía. Pero no podía irme. Yo no era como esas personas ricas que solo piensan en ellos. Y aún así, si ella hizo que perdiera mi trabajo, no quería comportarme como un idiota. No escuché la puerta cerrarse detrás de ti. ¿Por qué no me voy a ir? Me quedaré aquí contigo. ¿Qué más quieres de mí? Esa pregunta debería hacerla yo. Porque a partir de ahora, voy a hacer tus piernas, tus brazos y todo lo que necesites. De verdad. No me voy a ir de aquí hasta que te sientas mejor. Te lo prometo. Pero no importa cuánto lo intentara. Nada era suficiente para ella. Parecía que se estaba vengando de mí. O simplemente quería que me fuera. Pero se me estaba acabando la paciencia. ¡Ey! ¿Sabes conducir? Sí, sí sé. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Y tu comida no solo me va a dejar más ciega. Me va a quitar el gusto también. ¡Ey, ey, ey! Ya. Ya, cálmate. Hago lo mejor que puedo. Y nada te complace. Pero ¿sabes qué? No se trata de la comida. Eres tú. Porque no haces nada divertido. ¿Por qué no sales y te diviertes? ¡Ay, claro! Tienes tanta razón. Voy a ir a ver una obra de teatro. Pues es lo que te gusta. ¿Por qué no lo haces? Te vas, te sientas en la obra y disfrutas de toda la escena. Eres idiota. ¡Estoy ciega! Aunque quiera, no puedo ir. El mundo del entretenimiento. ¡Ay, Dios mío! Está cerrado para mí. Oye, oye, oye. Lo siento. Perdona. Olvidaba que estabas... Mira, escucha. Tengo una idea. Ya casi, ya casi. Ya casi. Giras y... Listo. ¡Ey! ¿Qué pasó, chicos? ¡Cien rollo! ¿Qué tal? Ale, es la chica riquilla del restaurante. Soy ciega, no sorda. Eso es... Se supone que íbamos a ir a un restaurante. ¿Qué hacemos aquí? ¡Ey! Relájate. Aquí no es un fino restaurante. ¿Sí o no? Sí. Aquí todo mundo es bienvenido. Tengo hambre y quiero comer ya. Cúmprame algo. Dime cuánto dinero necesitas. No es por el dinero, ¿sí? Tranquilízate. Hay que pasarla bien. Tienes que vivir. Está bien. Ok. Derecho, arriba, tú puedes. Sí. Mira, mira, mira. Está. ¿Qué pasó, chicos? ¿Piensaste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Jesús, ¿eres tú? Sí, soy yo. Tengo una idea. Hay que comer barbecue. De desayuno, de comida y de cena todos los días. Te dije que te iba a encantar. Es la comida más deliciosa que he probado. Y este es el lugar, el mejor lugar en el que he estado. Gracias por eso. No tienes nada que agradecer. Y hice lo mejor que pude. No me refiero al barbecue nada más. Tu mundo es genial. Aunque no pueda haberlo. Sabes, el otro día vi una foto de tus padres en tu casa. ¿Por qué nunca hablas de ellos? Bueno, ese día, el día del accidente, íbamos de paseo en la camioneta vieja de mi padre. Una llanta se ponchó. Una llanta se ponchó. Y tuvimos un choque. Mis padres... Y yo quedé ciega desde ese día. ¿Sabes? Lo único que tengo como recuerdo es este anillo. A veces agradezco no haber podido ver nada. ¿Estás llorando? No, solo que se me metió una pestaña en el ojo. No seas llorón. No soy ningún llorón. Era tan frágil en mis brazos. Quería cuidar de ella tanto como pudiera. No porque fuera ciega. Era porque en el interior sentía algo por ella. Muy bien, señorita. Al parecer, su brazo se ha recuperado bastante bien. De hecho, puede continuar con su vida normal. Muchísimas gracias, doctor. No hay de qué. Ya sabe que estamos en la orden. Con permiso, me retiro. Supongo que él tiene razón. Y tú ya no me necesitas más. Así que... Es hora de irse. Jesús. Jesús, oye. Tú perdiste un trabajo por mi culpa. Puedes trabajar para mí si quieres. Por favor, Cristina. Tú no me necesitas a mí. Yo soy un mono para nada. Podrías tener a los mejores trabajadores de este país si tú lo quisieras. Y yo... Yo voy a estar siempre para ti. Si algún día, en algún momento, tú me necesitas, solo llámame. No importa la razón. Yo voy a estar para ti, ¿sí? Cristina. Te amo. Te amo, pero... No quieres un tipo como yo. No quieres ser un tipo como yo. ¿Quién soy yo? ¿Soy un repartidor? ¿Un mal cocinero? ¿O un llorón? No. Yo lo único bueno que hice contigo fue... ser tus manos. No. No solo fuiste mis manos. Eres mis ojos a un nuevo mundo. Por favor, no dejes que se cierre. Al amor no le importa si eres rico o pobre. Debes ver el mundo con todos sus colores. O no verlo para nada. No puedes tocar el amor. Solo puedes sentirlo.